Decidimos, elecciones presidenciales. Opositores denuncian un nuevo empadronamiento irregular en Riveralta. El más espera las investigaciones de la Fiscalía. Opositores denunciaron un nuevo empadronamiento irregular en la ciudad veniana de Riveralta. El caso surgió el domingo, que era el último día de empadronamiento. Los vecinos de Riveralta denunciaron que se estaba acarreando votantes hacia Pando. Opositores piden a la Fiscalía General del Estado una investigación rigurosa. No puede ser que una persona del Ceresi se traslade simplemente por voluntad. Sabemos que hay por detrás gente que da dinero, gente que autoriza de alto rango. Entonces esperemos que se conozcan las investigaciones y no pase como la anterior denuncia. En junio se registró otro caso en la misma ciudad. La Fiscalía asumió la investigación. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles de la misma. El oficialismo en el legislativo deja en manos del Ministerio Público este nuevo caso. Estamos esperando como movimiento al socialismo los resultados de esta investigación. En su momento cuando se presentaron las denuncias dijimos que exigimos de manera rotunda y clara que se investigue a profundidad. Las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio del alcalde del municipio de San Pedro de Pando. Se registraron personas aprendidas.